Ah Bueno, bueno, esta no va a durar Capitán Esta señorita necesita ayuda Carlos ¿No se te ha ocurrido preguntarle el nombre a esta señorita? Es un operativo de élite del servicio de rescate La clase especial ¿Qué es? ¿No se te ha ocurrido todavía? ¿No se te ha ocurrido todavía? Le pegó en el ángulo Bueno, no me cuentes tu vida ¿Qué tal os va con eso? La ciudad es inaccesible Está aislada La mayoría de los cientos de miles de civiles Acabarán muertos Ah, no, perdón No muertos Tiene un buen sentido de humor Mi escuadrón ha sufrido muchas pérdidas Mantenerlo escondida es todo lo que puedo hacer Puedes darles las gracias a tus gentes Sí Sí ¿Qué onda por hombre, bro? No, no, no No, no Lo haré Pero lo hago por ellos No por vosotros Tranquila Todos queremos lo mismo ¡Wow! Sé lo que es una radio Vamos a la superficie Ok Tenemos que equiparte Ok Ve a la superficie Apre la superficie Vamos Apre la superficie Vamos Apre la superficie Let's go Uy Me ahorro que esto no es tan fuerte Para que me estoy prendiendo Aquí hay un diario Un VM Bien Bien Vamos a ver ¿Qué onda? Te haré llamar a los 3 segundos Ok Tenemos las hierbas relativas Y por lo menos Y por lo menos Imagino que eso irá para Hacer las Hacerlas Sí, sí, sí Esta Y ya lo sé delante del juego Sí, sí, sí Ok Quiero comprar Una vez de hierbas Vámonos Vámonos Vámonos, chaval Está chiquitada No me hay Un munición Un munición Te querés morir bro Gracias 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 No hace mucho falta No hace mucho falta Toma, gato de la brigada Tantas Un munición ¿No? No, si son chistosísimos. Venga, ok, vamos a necesitar un objeto para hacer esta hueá. ¿Qué onda los zombies estos? Supongo que tengo que ir por ahí. ¿Qué son las texturas en media? No sé cuántos FPS estoy yendo ahora. Ok, si uno esto va bien. Bueno, ahora va bien. ¿Qué son las texturas en media? Si ven unos bajos en FPS es por eso. Uy, se me agro. ¿Cómo está usted? Ya, te moriste. Me gusta mucho la estética de estas calles. Me gusta, me gusta. No hace falta. No hace falta. Es como que no está ese daño, o sea, aunque no me hice daño. Pensé que sí. Ok, vámonos. Shit, che cuantos zombies piensan, pero, concha de tu madre que caes. Vale, en caso de cortes de luz el metro no podrá funcionar, gracias. Nada, no funciona el metro. Ah, la manguera, ok. Aparte de un zombie seguro, what? ¿Esto hay que dispararle? Si. Pensé que era una granada. Ok, granada. Ok, y más pólvora. Vale, tenemos una escopetoide. Ok, necesitamos acá unas pinzas para agarrar la escopeta. Ahora tenemos una nota empleada de la estación. Mira, es que es una escopeta para cuando lleguemos al límite, la dejo ahí. Es un escapo. ¿Por qué me vuelve que este hijo de puta se va a volver a parar? Hmm, que miedo. Ahí donde te olvidaron. No tenés el mapa, no sé, no sé qué ustedes se. Redstone Street, centro. Tengo una escopeta ahí, tendré que ir a buscar algo para poder agarrar esa escopeta. Salí de acá, puto. Redstone Farmacy. Shit. Ah, me sacó vida de nazi. Hijo de mierda. Tengo lo que hay. Monosión de pistola. Puto, puto madre. Hay como el R. Ah, me sacó vida de nazi. ¿Cuántas balas requiere este tipo? Pura de calidad. Ok, seguro que en este se hace la de escopeta, ¿no? La de escopeta. Vería que hay algo. Hierba roja. Uff, no me entra, che. Vamos a hacer algo. Vamos a combinar estas dos. Perfecto. Tengo la hierba roja, pero sí. Ok, la farmacia está. Full cleaner. No sé si está bien pegarle antes de nada. A ver, bro. A ver, que te corras. ¿Y vos qué onda? ¿Qué querés? ¿Dónde tengo que ir? ¿Qué es esto? ¿Puedo romper? Ah, amigo. Me costó una barbaridad, eh. Ya me parecía, pero sí. ¿Qué pasa? Es solo decoración. Che, no sé dónde. Vengo más... Ah, para allá puedo ir. ¿Y acá, puto? Ok, acá hay otro lugar. Ok, más munición de pistola. Y roa mixta. Muy bien de vida, ¿no? Necesito atención. ¿Qué puedo guardar? ¿Qué puedo guardar? Una manguera. No hay las balas de escopeta, ¿no? Acá está la pinza. Bueno, no sé qué tan conveniente sea guardar. Para estas cosas. Ah, ni para la guarda. No, quiero volver acá. A ver. Vamos a usarla. Una manguera. Y... Ok. Vámonos. Vámonos. De este lugar. Tiene que haber más cosas acá. Seguro, seguro, seguro. No, vamos a ver lo importante. Este puto sigue acá. No, no, no. Ok. Vamos a sacar la escopeta. Esta. Increíble animación. Animación del año. Escopeta M3. Ok. Debe haber guardado cosas. Ya. ¿Vamos a tirar esto? No. No me dejo. No me dejo. Pum, ahí tiene que deshacer de la granada entonces. Y así Fran se quedó sin granada, que era justo la que necesitaba para continuar, bien. Ya tengo la escopeta, ya nada, me pude parar, tengo la maldita escopeta con 4 balas. El cuchillo le puedo hacer algo, no hago nada con el cuchillo. Ok, para donde era ahora, por acá. Pero que hace esta zorra acá? Menudo susto, me he llevado. No hay nada verdad. A ver, van a volver a asustar. No puedo ir por ahí? Oh, rayos. Voy a tener que buscar otra salida, wey. No manches, no manches, no manches, no manches, no manches. ¿Dónde te voy a ir? No me quiero. No quiero. A ver. ¿Quién es tuve? No entiendo nada más Pablo. Puesto de mierda. Creo que ahora es más fácil esquivar, a ver. Che, me están... me están chingando a la madre. Vamos a volver a la tienda. Ah, listo. ¿Qué hago yo? ¿Qué? Me mató. Bien. Ok. No dejes de correr. Me quedo... claro. Ok. No. Y... Y la escopita. Fuck. Tengo que volver a hacer todo, ¿no? Parece. Sí. Efectivamente. Tengo que volver a hacer todo. Vamos a guardar esto. Vamos a guardar la manguera. Acá la canata. Un poco más tengo que guardar. Voy a guardar esto por ahora. Vamos a ir más inteligentemente. Vamos a ir más inteligentemente. Vamos a ir más inteligentemente. Tengo que volver así ya. A ver es que ahora... Para arriba no hay nada. A ver. Voy haciendo pistola. Pólvora. Pólvora. Ok. Vamos a combinar estas dos. Ok. Perfecto. Tengo que encontrar el bicho ese. No sé si eso lo puedo borrar ya. Yo sé. Ahí. Está por matar en serio. Está por morir. Ok. Vamos a sacar la escopeta. Este tipo ya lo hice bosta. Ya lo hice bosta. Ahí está. A ver. Ok. Dame esa escopeta de nuevo. Dame esa fucking escopeta. Dame esa fucking escopeta. Escopeta M3. Ok. 1, 2, 3, no tengo nada. 4. Me gusta esa distribución almamentística. Me parece perfecta. Gracias huevo. Nea. Shit bro. De nuevo me volvió a asustar. Uh. Ve. Se me asustaste. Todo bien. Ok. Para ya no sirve. Se tengo que volver al... Fucking Dunkin Donuts. Shit. Especialmente. Ya voy acá. Amigo. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí. Papas Americanas. Pip. 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 Que se están comiendo. Oh shit, acabo de descubrir eso, este también va a venir acá a juntarlas, oh Dios, querés morir, gracias, yo tengo que probar la escopeta, no, pero tú, yo estoy escopetando, ok, 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 boomer, vale, eso no estaba en el antirujo, me gustó, me gustó, ok, tuve que empezar a correr, es como un desgraciado, si, es que decimos que eres muy malo, fuck, ¿qué? que bruta, man, que hago, a mí oye, 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 dios, 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 shit, 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 abrite puerta de mierda una a matar esta toda la hora ay Dios dios, amigo, que hago con ese tipo, vamos a hablar al tirante oh, pero este no deja de seguirme ok, vamos a ir por mis huevos dios, pero como escapó de eso adiós blanco, lo esquive bien vale no sé qué hacer amigo, no puede ser que te hagan repetir todo esto de nuevo soy demasiado malo no 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 sé cuánto está este ganaje porque el flaco ¿qué es eso? pero es bastante complicado bastante complicado hay que evitar el tema a este no se le pueden esquivar los ataques a este no se le pueden esquivar los ataques no ahora puedo ir hacia atrás ahora puedo ir hacia atrás pensé que no podía pensé que no podía no me no 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 ¡Gracias! Flaco No entiendo No lo entiendo Mira, es que era por acá porque me vuelvo loco No, no, agarré la escopeta, me chupo el pito de la escopeta ¿En serio? ¿En serio hice todo eso para esto? ¿En serio? ¿Eso era todo? ¿En serio? Pues vale Resumen de la demo Me morí Muchas veces Hice todo En la demo Intenté buscar la escopeta y todo Deben haber muchas cosas más para hacer seguramente Pero No está mal, no está mal Para la demo de este juego Cuando salga seguramente eso al gameplay Así que nada, tengo ganancias Y ahora lo están mostrando Y ahora lo están mostrando Ok, Jill es nuestra protagonista Por lo visto El tren El tren Eww, este es el segundo El segundo Resident Evil Pues vale Todavía no Precompra no Bueno gente, espero que les haya gustado el video Si saben si les gustó denle like Suscribanse Y nada 22 minutos Voy a comentarlo 24 veces Y nada gente Que nos vemos en el próximo video Chau chau